Este programa es patrocinado por Winstop, ven y vive toda la pasión del fútbol americano en Winstop, los expertos en sabor. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No tiene madre porque es de carne fina regia. Es correcto. Gracias por el apoyo. Y la verdad que está especial. Y unas brochetas compadre de igual de aguja. Con unos... Con champiñón. Con champiñón, salchicha. Con salchicha de cocina artesanal. Y con chimichurri. Chimichurri regio, chimichurri mamalón. Vamos a probar compadre. Claro que sí compadre. Gracias. ¿Para qué quieres probar primero? ¿Qué se te antoja más? Pues voy sobre el tomajo. Vamos a probar el tomajo. Claro que sí. Ahí está. Aprovechito, mira. Ahora vamos a probar los chilequiles. ¿Qué te parece? Vamos a ver los chilequilones. Este también va a picado. Porque era chilequiles con detetos. Pero si te rompe cosito. Vamos a ver. Mmm. Mmm. Compadre, qué chulada. Qué chulada. Riquísimo. La salsa verde está como para los tacos de vaporcito, ¿verdad? Toquecito. Un taco de vapor mañanero. Un dominguito. Un dominguito. Bien crudo. Uy. Así para que suyas a gusto. No sé nada de eso, pero me imagino que sí. Ha de pasar así. Ha de pasar así. Bueno, vamos a rematar ahora sí con los, con los, con las brochetas. Vamos a ver. A ver así. Bueno, no, pues de aquí, compadre. Compartimos. Ahí, agarra un pedacito. Sin problema. Mira. Para la gente que no está muy acostumbrada a usar el chimichurri, salvo en, en tortas de chorizo, el chimichurri lo puedes ocupar en muchos, en muchos tipos de carne, ¿no? Como un complemento muy, muy sabroso, muy original. No solo con la salsa, ¿no? O sea, un toquecito diferente, ¿no? Y yo creo que es esta especial como para una ensalada también, ¿no? Es correcto, compadre. Una empanadita argentina, claro que estaría genial. Ay, fíjate, en este no la hemos aplicado. Una empanadita estaría especial también. Le da un toque muy bueno y, pues, delicia. Está delicioso. Compadre, yo sé que te luciste con estos platillos para nosotros, pero yo te tengo una sorpresa. Matona. ¿Qué será, compadre? Y por parte de la maicería tenemos dos postres muy sabrosos, que es el pan de elote relleno de Gloria y, además, un postrecito con una base de chocolate muy matón. La maicería MX la puedes encontrar tú en Facebook, así. Pero, además, es un pan 100% de elote. Tú lo vas a probar y, mira, no vas a encontrar mejor bocado que el de la maicería MX ahí con mi compadre Jesús Talamantes. Tenemos un pan de elote relleno con Gloria de Linares, güey. No, no. Y tenemos, aparte, que es un brownie, un pastelito ahí de... Ojalá y no lo da mi nutriólogo del equipo, compadre, porque si no... No, ya valimos madre, ¿verdad? Va a tener tachita. Tachita. No, sale como un mohamet, una granita por debajo, eh. Dos pastelitos, no hay pedo. Una granita, una botiguita de los gallos MX. Voy a tener que llevar un buen tequilón para que se liviane. Vamos a probar, compadre, mira. Claro que sí. ¿Qué le quieres dar? Pues yo agarro... El pastelito, sí. Mira. 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 Mi señora va a estar así. Está muy bien. Híjole. Tráeme. Sí. Mmm. Bien. Compadre, aprovechando la ocasión, mira. Y para cuando hagas parrilla con tus amigos canadienses, te quiero regalar un mandil que nos manda pizza. Impresión. Mira. Es el mandil de FGN. Una verdadera chulada. Todos somos FGN. Digo, tú que eres hombre americano, sabes que juegas esta, ¿no? Y los regalos no paran, compadre. Mira. Te tengo otro regalo súper mamalón. Es de parte de DUA MX. Una tabla de teca. Madera 100% sustentable de Campeche. Hecha realmente para esto. Para hacer este tipo de tablas de calidad. Una tabla que tiene un valor aproximadamente de 2500 pesos. Pero estaba malona. O sea, yo creo que es como para que te acuestes, güey. Compadre, va a ser mi almohada. Con eso te lo digo todo. Es hilo personalizada con mi nombre. Sí, claro. Con su logotipo. Muchísimas gracias. No, por eso una tabla, la verdad de lujo. DUA tiene todavía más cremosos. Esta es la premium. Basic premium. Pero la económica. Hay más galletones para lo que es parrillero. ¿Tú sabes quién eres? Tú sabes quién eres. Hay autóticos tigres. Sabemos quiénes son. Los que les encanta mamonear con buenas tablas. Ya saben a dónde ir. Deben de tener una tabla de estas, señores. Por favor. ¿Dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Platícame. ¿Dónde están? Para que puedan seguir tu carrera. Tu proceso en esa lucha por estar en la NFL y estar en la Liga Canadiense. ¿Dónde te pueden encontrar? Sí. En Instagram, como josecarlosmaltos19. Pues tengo la verificación. Ahí es muy fácil encontrarme. En Twitter, josemaltos19, arroba josemaltos19. Ahí para estar al tanto de las noticias y siempre estar al 100. Y Facebook, josemaltos. Perfecto. Ahora sí, raza. Los despedimos. No sin antes darle gracias a todos los patrocinadores que hicieron esta tarde posible. Carla Esfina Reyes hoy se lució con un corte muy rico de Tomahawk, Reggio Gaucho, DC Cocina Artesanal, Los Buenos Compadres, Los Gallos MX, Tetos en Palmes, Majestad. A todos los patrocinadores que hacen esto posible. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Skol. Así que te la debo. Pero bueno, mi hermano, es un mandil para que tengas tu. Especial. Esa salsa macha... Bruta. Bruta. Era un traguito, compadre. Bruta. Pica pendejo. Ay, que su pinche madre. Si pica, wey. Me está ardiendo, wey, compadre, wey. Es que da esa aroma, wey. Y dejó la te la venta aquí y por eso tosió. Déjame compadre, wey. Próximo patrocinador de los vikingos, wey. Subtitulado por Jnkoil. Gracias. 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 Gracias.